Nunca tan amable Yo voy del infierno al sol Que vuelvo por ti Si no me imagino Nunca tan amable Día adiós Que solo por ti Subo en la silencia Rubén, no le adiós Que tenga paciencia Que no se olvide de vos No Que mató tu inocencia hoy Dime dónde está el asesino del cuento Yo voy, buscando al final La historia del hoy Si voy, calor infernal Desencuentro falta Que yo no te veo Como si estás Empieza a gritar Comienzo a pensar Oh, yeah Me duele muy dentro Del corazón Oh, yeah Te enciendo y prestando Que tú es como yo Yo voy del infierno al sol Yo vuelvo por ti Si no me imagino Que no me imagino Que no me imagino Que solo por ti Y hoy mi corazón Se encuentra fatal Que tú ya no me quieres Esta mierda me va a matar Que no me imagino 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 Yo voy del infierno al sol Que vuelvo por ti Si no me imagino Si no me imagino Que en cada música Gracias mejor y gracias por decir que cada día la música sea más tímida. Gracias por acompañarnos.